También tienes un canal en YouTube, ¿no? Pues sí, inicié un canal en YouTube, que de momento lo que voy subiendo, pues a veces son montajes de fotos con música que yo voy haciendo, montajes con las fotos. Y otras veces son vídeos de desfiles que me dan las casas, de desfiles que han hecho en París, por ejemplo, de los productos que yo vendo, me proporcionan esos vídeos, yo también los voy poniendo. Y bueno, eso de momento, ¿eh? Luego ya añadiremos más cosas. ¡Gracias!